FBC Aurora no pudo hacer pesar su historia, llegaba como favorito para el partido ante Maxule. Es más, FBC Aurora empezaba el partido de buena manera, pues la experiencia de Marco Roldán los hizo colocar adelante en el marcador sobre los 27 minutos del primer tiempo. De a pocos Maxule supo reaccionar y aprovechar la inexperiencia de Ricardo Ticona, habitual delantero de Aurora, que improvisó de guardameta ante la ausencia del titular. Es así que al minuto 37, tras este potente disparo de Gerson Pérez, el representativo de Maxule lograba la paridad. Gracias a Dios me queda la pelota, pues siempre me dice que queda rebote, que tengo buena patada. Le pego el arco y gracias a Dios se mete la pelota. Tres minutos más adelante, Maxule daba la vuelta al marcador, tras este cabezazo de Osmar Muñoz. Así se iban al descanso, con un Maxule efectivo. Para la complementaria Aurora buscó el empate, generó por todos lados las acciones de peligro, arrinconando al rival. En Aurora destacaba Roldán y Leandro Vera. Aurora colocó el 2-2 con el gol de Anderson Revilla. Nuevamente, el buen orden de Maxule pesó y bastante. El equipo alemán supo aprovechar su fortaleza, es decir, el juego de la pelota parada. Tras este tiro libre, logra conectar Percy Ortiz, para señalar la victoria a los 77 minutos de juego. El profe habló con nosotros, dijo, la solidaridad tiene que ver entre todos nosotros. Si uno pierde el balón, todos vamos a apoyarlos, nada de recriminarlos y meter hasta el último minuto, como se vio hoy día. Así terminó el partido, con una victoria merecida de Maxule, que fue cauteloso e inteligente para dar la estocada final. Aurora tiene que mejorar.